Por más que digan las cosas son así Sin dinero y tal favor o marilín Morenas, pelirrojas, rubias, ¿qué ves? El hombre está hecho para la mujer No soy sabio, no soy listo No soy un intelectual Yeah, 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 pero lo que Yo digo es cierto Ellas son la otra mitad Tan solo soy un tipo con la sangre caliente Y pienso en chicas, 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 chicas Chicas, chicas, chicas Chicas, 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 chicas Chicas, 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 chicas Chicas, 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 chicas Chicas, chicas, chicas Chicas, 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 chicas